Solo tres días después del estreno mágico de Harry Potter y la Piedra Filosofal, comenzó la producción de la Cámara Secreta. Con una ventana tan ajustada, el elenco y el equipo, muchos de los cuales regresaban, pudieron adentrarse directamente en la aventura, sin apenas tiempo para celebrar lo grande que parecía ser esta franquicia. Así que, tal vez deberíamos seguir su ejemplo. Súbete a este auto volador y afila tu lengua viperina para descubrirlo. ¿En qué demonios sucedió con esta película? La Cámara Secreta abrió con muchos de los miembros clave del equipo que ayudaron a que la primera fuera una película tan querida. Chris Columbus dirigiría, Steve Kloffs volvería a escribir y David Heyman continuaría como productor. Esta entrega sería más oscura, ya que la película explora lo que se encuentra en las profundidades de Hogwarts. La Cámara Secreta titular, que ha sido abierta y cuidado con los enemigos del heredero y todo eso, cortesía de, bueno, ya sabes quién. Aparte del esperado trío de Daniel Radcliffe, quien maduraba más rápido que sus compañeros de clase de Hogwarts, Rupert Grint y Emma Watson, la Cámara Secreta también contó con los actores que regresaban, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Maggie Smith, Warwick Davis, Richard Griffiths, y Richard Harris y muchos más. Cabe destacar que esta sería la última actuación de Harris como Dumbledore, ya que falleció solo un mes antes del estreno de la película. El film también agregó varios miembros nuevos al elenco. El profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart, sería interpretado por Kenneth Branagh. Hugh Grant iba a hacerlo, pero no pudo aceptarlo debido a un aviso de dos semanas. Alan Cumming también estuvo en consideración, pero una vez que se enteró de lo poco que le iban a pagar, les dijo a los productores que comieran calzón. Jason Isaacs originalmente audicionó para Lockhart, pero Columbus le convenció para que interpretara a Lucius Malfoy. A pesar de que dudaba, ya que estaba listo para interpretar al Capitán Garfio, otro villano literario, por supuesto, Isaacs estuvo perfectamente elegido aquí, aportando un orgullo amenazante al personaje. También estaba la llorona Myrtle, interpretada por Shirley Henderson, quien tenía 37 años en ese momento. Y por supuesto, cabe mencionar a un tal Tom Riddle, también conocido como el Pequeño Voldy, interpretado por Christian Coulson. Eddie Redmayne, de hecho, audicionó, pero tendría que esperar hasta las fantásticas películas de las bestias fantásticas para unirse a la franquicia. La producción comenzó el 19 de noviembre de 2001, solo un día después de que la Piedra Filosofal asegurara su récord de fin de semana de estreno de 90 millones. Con ese tipo de impulso, el elenco y el equipo se embarcaron en hacer una secuela de Harry Potter más grande, más larga y más oscura. Se reutilizaron varios lugares de la primera, incluidos Lifesden Film Studios, la Catedral de Durham y la Catedral de Gluchester, además del Castillo de Alnwick en Northumberland, y la Abadía de Lackock en Wiltshire. La producción y el diseño de escenarios presentaron algunas oportunidades nuevas para el equipo, dirigido por Stuart Craig, quien recibió una nominación al Oscar por su trabajo en la película anterior. Al parecer, todo eso valió la pena, ya que Daniel Radcliffe luego diría que era uno de los sets más geniales en los que había estado. Y es fácil ver por qué, ya que la cámara secreta real era el set más grande jamás diseñado para esa franquicia, con 76 metros de largo y 36 de ancho. Otro momento que deslumbró a Radcliffe y al público fue aquel en el que los espectadores fueron llevados de la madriguera, o sea, el hogar de los Weasley, al sauce boxeador en una emocionante secuencia en un auto volador, cuya filmación comenzó incluso antes del estreno de La Piedra Filosofal. Para el aterrizaje, algunos momentos fueron completamente CGI, lo que resultó ser una tarea desalentadora para el equipo, ya que tuvieron que escribir su propio código para poner todo en el árbol, las hojas, las ramitas, todo. La renderización de esto tomó alrededor de 4 a 5 horas por cuadro. En el lado práctico, se construyó una réplica a un tercio de escala en Shepperton Studios. El auto en sí, un Ford Anglia 105 de 1962, para aquellos de ustedes que lo buscan en el mercado de Facebook o en AliExpress. Completar todos esos efectos especiales fue un proceso de nueve meses, comparado con La Piedra Filosofal de tres meses, algo de lo que Columbo se arrepiente y dice que se nota en la original. Los efectos principales estuvieron a cargo de Industrial Light & Magic, Motion Picture Company y otras más, manejando aproximadamente 950 tomas de efectos visuales en comparación con las 600 o más de La Piedra Filosofal, Para la Cámara de los Secretos, hubo una serie de criaturas clave que tuvieron que ser creadas, principalmente a través de CGI, como Dobby, del que se rumorea que estaba basado en Vladimir Putin, y el basilisco, descrito como de 18 metros de largo, pero con una boca diseñada de forma práctica de 9 metros. Y hablando de serpientes, en la escena en la que Draco hace aparecer una aquí, los actores infantiles tenían que seguir a la serpiente de CGI, invisible con sus ojos a la perfección. Aunque tenían láseres para ayudarlos a seguir los movimientos de la serpiente, muchos no pudieron hacerlo, por lo que en algunos casos, los ojos e incluso las cabezas de los actores tuvieron que ser reemplazadas en postproducción. ¡Así es! ¡Niños creados por CGI! Bueno, también estaba Ara Gokla Acromántula, la creación más desafiante para el supervisor de efectos y criaturas, Nick Tudman, con 2,7 metros de altura y una envergadura de patas de 5,5 metros, pesaba 680 kilogramos y requería un equipo de más de 12 hombres para funcionar. Incluso hoy en día, Rupert Grint, quien tiene aracnofobia, se niega a ver esa escena. Más trabajo de postproducción vino en el sonido, con los artistas creando ruidos de mandrágora a partir de gritos de bebés y de mujeres. Mientras que el basilisco era un híbrido de humanos, caballos, leones y algunos animales más. En cuanto al parcel, fue creado por un profesor de fonética de Cambridge. Para acompañar todo esto estaba la música, pero como era un año increíblemente ocupado para John Williams, quien también componía para el ataque de los clones, Minority Report y Atrápame Si Puedes, tuvieron que traer al otro William, William Ross. Otros cambios clave en el equipo de producción se dieron en el vestuario y la fotografía. Lindy Heming reemplazó a Yuriana Makovsky, pero mantuvo gran parte de lo que ayudó a crear la apariencia de los personajes. Reemplazando el sello de John detrás del lente estaba Roger Pratt, cuyos créditos en Batman y 12 monos demostraban que podía hacer una secuela con un estilo más oscuro y vanguardista. Esto se refleja inmediatamente en el logo de Warner Brothers al comienzo de la película, un emblema icónico que se va oscureciendo a medida que avanza la serie. La producción finalizó en julio con un rodaje que fue al menos un mes más corto que la piedra filosofal. Y el público pudo ver todo esto cuando la Cámara de los Secretos, la película más larga de la saga con 2 horas y 41 minutos, se estrenó mundialmente en Londres el 3 de noviembre de 2002, cuatro meses después de que finalizara el rodaje. Después de eso, la Cámara de los Secretos llegó al Reino Unido y Estados Unidos el 15 de noviembre con un fin de semana de estreno de 88,4 millones de dólares. El tercero más alto en ese momento se convertiría en la segunda película más taquillera de 2002 a nivel mundial solo por detrás de Spider-Man. Aunque a nivel nacional, o sea, en EEUU, quedaría por detrás del ataque de los clones y aunque 262 millones a nivel nacional y 879 a nivel mundial no son nada despreciables, no tuvo un desempeño tan bueno como la piedra filosofal. Sin embargo, volvió a la cima de las listas después de que Otro Día para Morir perdiera la mayor parte de su publicidad. Tampoco recibiría ningún reconocimiento de los premios de la Academia, siendo una de las dos películas de Harry Potter junto con La Orden del Fénix que quedaron fuera de los Oscars. Le fue mucho mejor en los BAFTA con nominaciones por su diseño de producción, efectos visuales y diseño de sonido. En cuanto a la recepción crítica y comercial, la cámara secreta tuvo calificaciones de Rotten Tomatoes casi idénticas a la piedra filosofal, aunque la mayoría de las evaluaciones contemporáneas la colocarían por debajo de su predecesora por ser demasiado larga y muy laboriosa, especialmente porque el libro es uno de los más cortos. entonces Harry Potter y la cámara de los secretos sería la última película de la franquicia para Columbus, una decisión tomada para poder pasar tiempo con sus propios hijos. Consideró regresar para la película final las reliquias de la muerte, pero eso no se iba a concretar. Entonces, ¿qué sucedió con las dos partes de las reliquias de la muerte? ¿Y qué fue de Harry, Hermione y Ron? Bueno, guarda esa pregunta porque tenemos un largo camino por recorrer, ya que vamos a cubrir toda la saga de Harry Potter aquí en tu show favorito de YouTube. ¿Qué demonios sucedió con esta película? Pero espera, aún no te vayas. Dinos qué opinas de esta entrada de la franquicia. ¿Te gustó tanto como dijeron las primeras críticas? ¿O te pareció que fue la peorcita de todas? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este y activa la campanita para recibir notificaciones. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!